bueno pues aquí estamos chicos bienvenidos 3 de la mañana y 2 minutos para mí hiper mega tarde lo siento chicos llevo como 5 horas liado con el pc por la actualización de nevidia y con la anterior tampoco me iba y con la otra los vídeos de youtube o sea abrir el youtube tanto en internet explorer en el de edge iban la voz descompensada no sé que han tocado chicos que ha hecho hay que confluencias hay ahí porque obviamente yo no soy en nevidia no puedo llegar a tanto y obviamente me han fastidiado imagino que a más de uno le va a estar pasando esto y si os pasa por lo menos a mi familia subarista a más de uno que me venga pues haré un tutorial y lo subiré chicos porque pero tela marinera de la marinera ahora ya lo tengo claro la solución está en configurar una serie de cosas y ya lo dicho estoy utilizando una miniatura que es ya ha sido usada una vez solamente vale porque no tengo tiempo de hacer otra chicos porque son las tres de la mañana y porque no he podido preparar la miniatura pero bueno jueguen chicos y ahí nos vamos a ver en la descripción ahí tienen el canal donde vamos todos los días juntos chicos de momento quedan dos semanas y pocos días para que se supone podamos estar también en este canal haciendo directos en los dos canales ya lo saben y no me enrollo más porque es tardísimo no por tarde si me tengo que quedar despierto hasta las tantas me quedo pero es que vosotros vais a tener que ir a dormir y vamos nos vamos a quedar solos en el directo no vas a quedar ahí sin espectadores y sin jugadores porque vamos a ver vamos a tirar para adelante como siempre digo yo con tesón vamos para allá chicos y disculpadme de nuevo porque no he podido en el disco lo ha ido indicando todo el rato el trabajo que estaba haciendo cuando ya llevaba más de dos horas peleando y sabes entonces ya he empezado a decir chicos voy tarde voy tarde por este motivo y por ahí estáis bueno no me enrollo más nos vemos ahora chicos en la descripción y sí bueno ya la cara es de cabreo pero entender la cara que tengo me cago en la leche pero nos vamos a reír por supuesto que sí olvidémonos de todo a jugar ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.